Muy buenos días, soy su profe Yamile Pedraza Belandia, docente de educación inicial del Colegio Débora Arango Pérez. El día de hoy vamos a tener una hermosa clase que va a promover en las familias la cultura del cuidado, protección y conservación de nuestro planeta. Vamos a emplear el código lingüístico asociado a una intención comunicativa y vamos a interpretar imágenes para elaborar oraciones estructuradas con sentido. Como es costumbre en la clase, tenemos un invitado especial que es nuestro querido principito y esta clase se desarrolla para la estrategia Aprende en Casa. Bienvenidos. Hola hermosa estrella, ¿podrías ayudarme por favor? Busco una estrella como tú. Principito, todas las noches contemplas nuestro brillo, ¿ahora buscas una estrella en especial? Así es amiga, la profe Yamile me dejó un acertijo, que dice, cinco brazos tengo, no te miento, habito siempre en el mar, aunque me puedes hallar en la noche en el firmamento. Estoy seguro de que es una estrella, pero vive en el mar, no conozco ese planeta. Sabes principito, la estrella que estás buscando se llama estrella de mar, pero el mar no es un planeta. El mar es una gran extensión de agua salada en el planeta tierra. He visitado varias veces el planeta tierra, pero no he visto el mar. Principito, el planeta tierra es encantador. Mis amigas y yo le decimos el planeta azul, porque desde el espacio se ve muy azul, ya que la mayor parte está cubierta por agua. ¿Dices que el planeta tierra está cubierto de agua? Debería llamarse el planeta agua. Vamos zorro, debemos encontrar esa estrella de mar. Ve principito, sigue mi polvo de estrella, así encontrarás a mi gran amiga la estrella de mar. Mira zorro, sigamos el polvo de estrella, estamos en las nubes. Bienvenido principito. ¡Wow! Una estrella de mar, pero mira zorro, el mar es muy extenso. Nunca imaginé que el mar fuera tan enorme, no logro ver su final. Así es principito, el mar rodea totalmente la tierra, y sabes, en el fondo es muy hermoso, y allí viven las más lindas especies. Quiero jugar con sus olas, y visitar su fondo. Principito, aunque el mar es hermoso y lleno de vida, estamos viviendo un verdadero desastre, y podemos morir. ¿Morir? ¿Qué pasa? ¿Acaso la serpiente te ha picado? No, no, principito, algo peor. Las personas nos atacan con sus basuras, y necesitamos ayuda. ¡Ah! Tranquila amiga estrella, invitaré a la profe Yamile, y sus niños, ellos pueden ayudarnos. Le enviaré una carta. ¡Qué extraño! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¡Me encantan las sorpresas! A ver, ¿de qué se trata? Al parecer viene con una carta. Dice así. Querida profe, ya resolví el acertijo, pero la estrella de mar está en problemas. Dice que tiene un tesoro. Atrapado, y que si no lo libera, todos vamos a morir. Necesitamos de tu ayuda y la de los niños. Te envío un mapa con algunas pistas, para que puedas venir a ayudarte. Te espero pronto. El principito. ¡Ah! Chicos, ¿escucharon? El principito necesita de nuestra ayuda. Vamos a ver el mapa. ¿Será un mapa del tesoro? ¡Wow! ¿Qué más hay? No puedo descifrar este mapa sin ustedes. ¡Acompáñenme! Bueno, chicos. Observando el mapa que nos envía el principito, creo que estos son ustedes. Es decir que nuestro punto de partida es nuestra casa. Luego seguimos por acá. Pero no entiendo esto qué es. Algo transparente. Tal vez es un espejo. Vamos al espejo, chicos. Creo que este es el espejo. Sí, estoy segura que aquí vamos a encontrar la primera pista. Por acá. Por acá. ¡Ah! ¡Sí! ¡Se veía algo! ¡Wow! ¿Qué será? ¡Ah! ¡Es una red! Con esto podemos pescar. Vamos a pescar. Bueno, chicos, estamos en el espejo. Caminamos. Y... ¿El televisor? ¿Hay otra pista en el televisor? ¡Vamos! Listo, chicos. Llegamos al televisor. Me pregunto qué pista puede haber ahí. ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren! ¡Un baúl de tesoros! Pero ese lugar es el mar. Y es en nuestro planeta. ¿Está enfermo? ¿Qué querrá decir esa pista? Bueno, vamos a repasar el mar. Ya estuvimos en el espejo. El televisor. Creo que tenemos que girar. ¡Ah! Una planta, chicos. Vamos a buscar una planta. Bueno, chicos, esta es mi planta. Y se parece a la del mapa. Vamos a ver qué tiene. ¡Ah! Acá encontré algo. Vemos que hay dentro. ¡Wow! Creo que es un rompecabezas. El principito tenía toda la razón. Solo nosotros le podemos ayudar. Porque los niños son muy pilos. Armando los tocabezas. ¡Llevémoslas! Bueno, si estábamos en la planta, debemos caminar y... ¿Un cuarto? Pero tiene osos. O sea que no es mi cuarto. Yo creo que es el cuarto de los niños. ¡Vamos, chicos! Hemos llegado a la cama que se parece más a la que está en el mapa. Vamos a ver qué encontramos. Acá hay algo. ¿Puede ser? ¿Más fichas? ¡Ah! Un sombrero. Un sombrero de pirata. Creo que es un traje de pirata, chicos. Vamos a una aventura pirata. Bueno, chicos. Vamos a repasar el mapa. Ya fuimos al espejo, el televisor, la planta. En la habitación ya encontramos el traje para emprender la aventura en busca del tesoro. Vamos a seguir la brújula para encontrar al principito. Creo por las pistas que están en el mar. ¿Ustedes qué creen? ¡Hola, principito! ¡Qué rico volverte a ver! ¿Sabes? Estoy muy feliz porque resolviste el acertijo. Y veo que estás en compañía de la estrellita de mar. Y mira, seguimos muy, muy ciosos las indicaciones del mapa. Y mis niños y yo estamos listos para ayudarte. ¡Hola, profe! ¡Hola, niños! Tenemos que encontrar el tesoro y salvar la vida en el mar. ¿Sabes, principito? Queremos ayudarte, pero no entendemos cuál tesoro, qué es lo que está pasando en el mar. ¡Cuéntame! Escuchemos a mi amigo Pez. Les contará qué sucede. Bueno, estrellita, vamos. El mar es un tesoro que debemos proteger. Acá habitamos muchos seres vivos. Los peces, las ballenas, caracoles y un sinfín de especies. Pero no siempre las personas cuidan su tesoro. Soy un pececito muy trabajador Con la salga a juego y con el camarón Mi amiguito el pulpo Con su gran cabeza Le gusta armar Los rompecabezas La sirena canta Con su pandereta La ballena gorda Andé en bicicleta Era una mañana muy singular Todo era alegría en el fondo del mar Hasta que una lata a mi cabeza vino a dar No puede ser ¿Cómo botar la basura a un lugar tan hermoso y lleno de vida? Así es, principito El mar es un lugar hermoso y lleno de vida Pero lo estamos contaminando Pero no te preocupes En las indicaciones del mapa que me trajo hasta aquí encontré esta red Creo que con ella podemos ayudar al mar y a los ríos Ayúdame ¿Cuánta basura? ¿De qué planeta vendrá? No, principito Esta basura no viene de ningún planeta Es muy triste pero algunas casas en algunas fábricas o algunas personas que no tienen conciencia de cuidar el medio ambiente arrojan basura a las calles Esa basura la arrastra a la corriente y hasta que llega a los mares Profe ¿Dices que la basura puede viajar? ¿Cómo llega desde las casas hasta el mar? Está muy lejos Principito, sí Imagínate la basura puede viajar En algunas casas se tira el aceite la pintura a los desagües las cuales se mezclan con el agua que viaja por las tuberías hasta llegar a los ríos y finalmente al mar Además cuando se bota basura a las calles llueve o las corrientes de los ríos arrastran la basura y todo va a parar al fondo del mar Así es que viaja la basura hasta nuestro mar ¿Qué hacemos para evitarlo, profe? ¿Sabes, Principito? En nuestro colegio los niños del colegio de Borarango tenemos una clave secreta Tenemos tres R's mágicas y con ellas cuidamos el planeta Escúchame atento Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Así es como puedes reducir Lleva una bolsa cuando vayas a comprar Y compra solo aquello que realmente vas a usar Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto Y cierra bien los grifos que cotean en el baño Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Estas son formas para reutilizar Si recibes un regalo nunca botes el papel Puedes hacer arte o algo lindo con él Los juguetes que no quieras los puedes donar Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Y no olvides reciclar Separa las botellas y las latas de aluminio Separa las de plástico y las que son de vidrio Arregla los periódicos revistas y cartón Y lleva todo listo a un centro de recolección Reducir, reutilizar y reciclar Que bien profe Cuando visité tu colegio vi que tenían canecas de diferente color y en cada una depositaban la basura de acuerdo si se reutilizaba o no Si era papel o vidrio Así es principito En el colegio somos muy juiciosos aplicando las tres R Y sabes Si en cada hogar nos ponemos muy juiciosos a clasificar la basura a separarla de acuerdo a sus características y a llevarla al lugar que corresponde salvaremos el mar Profe ¿Cómo hacemos para que quienes visiten el mar y los ríos no nos dejen su basura? Mi querida estrella de mar Estoy recordando que en las pistas que seguí en el mapa encontré unas fichas Tal vez ahí esté la solución Miremos profe Sigamos las pistas Claro que sí y principito vamos Mira estrellita y principito estas son las piezas que encontré siguiendo las indicaciones del mapa Estoy segura que acá está el mensaje que necesitamos Sí Resolvámoslo pronto Bueno Vamos a comentar ¿Sabes? Siempre que vas a iniciar una oración usas mayúscula y como esta es la única letra que veo en mayúscula creo que es la primera ¿Sabes cómo se llama? La A La A Muy bien Coloquemos la K El secreto de los rompecabezas es fijarse muy bien en las piezas y completar detalles Entonces ¿Tú qué crees que continúa acá? La L ¿Cierto? La letra L Yo creo que la pieza que completa es esta Ay mira principito Muy bien ¿Cuál crees que sigue? La que completa el mapa La que completa la imagen de mal Esta Muy bien Y ¿Sabes? Yo creo que esta es la letra L también Mira Ay sí, sí es una L Y ¿Aquí qué letra será principito? ¿Logras descifrarla? La V La V Tal vez este trazo complete la V Vamos a ver ¿Cuál puedo colocar ahora? Ayúdame La basura Tienes razón No se parece una basura un rastro de basura A ver Completa una botella Perfecto Sí ¿Y sabes principito? Yo creo que aquí está escondida una A Vamos a colocar esta Perfecto La A Y Mira Esta ficha nos da una pista La cabeza de una niña Es una niña ¿Cierto? Creo que es ella Mira Y Por supuesto esta sería la que completa la imagen de nuestro planeta Tierra Por acá Creería que va esta porque mira principito Completa el rostro del niño Creo que acá completamos la letra N y la O y finalmente esta Pero profe ¿Cómo desciframos el mensaje si no todas las piezas tienen palabras? ¿Qué pregunta tan importante principito? No todas las piezas tienen letras y forman palabras pero las imágenes representan palabras también Por ejemplo si tú ves esta imagen ¿En qué palabra piensas? En el mar En la palabra mar ¿Y si ves esta imagen? En la basura En basura ¿Y si ves esta imagen? En no botar ¿Cierto? Es una señal que quiere decir que no debemos hacer algo en este caso no botar basura Entonces Entonces vamos a tratar Entonces vamos a tratar de descifrar Al mar la basura no voy a botar porque el planeta porque el planeta voy a salvar Muy bien Otra vez Al mar la basura no voy a botar porque el planeta voy a salvar Ese era el mensaje Rofe Recuerda más pistas a un nudo del tesoro ¿Sabes principito? Ahora que recuerdo vi un crucigrama o algo así Pero no no sé dónde estará Ya sé En el arrecife hay unas letras que no logramos descifrar Están encerradas ¡Vamos! ¿Sabes principito? Estoy segura que estas son las indicaciones que observé en el mapa Creo que estamos muy cerca del tesoro ¡Qué chévere! Vamos a ver Escuchen muy atentos las pistas El planeta debemos proteger si larga vida Si larga vida queremos tener muy bien Vida es nuestra primera palabra clave Vamos por la segunda pista Allá en casita amores Debemos dar al planeta a los animales a las plantas y a todos los seres que nos rodean de nuestro Amor Amor Muy bien principito El amor es súper importante para poder cuidar el planeta La palabra que sigue es muy fácil Atentos allá en casa ¿Cómo se llama el lugar donde estamos hoy? ¿Qué es muy extenso y salado? Mar El mar Hoy estamos en el mar Y esta palabra es súper importante y todos debemos aplicarla en casita El proceso que hacemos con las basuras se llama Reciclar Reciclar Súper importante reciclar si queremos ayudar a salvar el mar y nuestro planeta Bueno Siguiente pista Cuando pensamos si realmente necesitamos algo o cuando llevo mi bolsa al mercado y evito usarlas de plástico se llama Reducir Reducir Muy bien principito Reducir Cuando damos una segunda oportunidad a las cosas que creemos que ya no servían y les damos un uso nuevo se llama Reutilizar Reutilizar Muy bien principito Atento a esta pista El planeta azul ¿Qué es el planeta? Tierra Tierra Recuerden que a nuestro planeta le dicen el planeta azul ¿Por qué principito? ¿Recuerdas? Porque tiene más agua Muy bien porque está rodeado de mucha, mucha agua La tercera parte del planeta Tierra está rodeado de agua Y nuestra última palabra para encontrar el tesoro Todos tenemos la responsabilidad de Cu Cuidar De cuidar nuestro planeta De cuidar los ríos De cuidar los mares De reciclar Y así podemos liberar el tesoro Muy bien chicos Y principito hemos logrado salvar nuestro planeta Ese es nuestro gran tesoro Bueno chicos Recuerden que nuestro mayor tesoro es el planeta Tierra Es donde vivimos donde disfrutamos de la naturaleza de los animales Así que para vivir en armonía vamos a reciclar y a cuidar nuestro planeta Y para que no se nos olviden las claves que aprendimos hoy vamos a ir a nuestro tablero de consulta Bueno principito ya estamos en nuestro tablero de consulta Cuéntame ¿Cuál crees que sea una palabra clave que los niños deban recordar? Reciclar lo que ya me leí Claro que sí principito reciclar es muy importante Bueno mira principito la letra inicial de la palabra reciclar es la R Entonces vamos a ubicarlo en la letra R Y sabes principito a mí también me parece que la palabra clave del día de hoy es planeta porque debemos amar nuestro planeta planeta ¿Cuál crees que es la letra inicial de esta palabra? La P Muy bien principito En la P vamos a ubicar la palabra planeta ¿Y se te ocurre otra palabra? Mar Claro que sí es el lugar fantástico donde estuvimos hoy y que debemos cuidar y no arrojar basuras en él Entonces vamos a ubicar la palabra mar ¿Cuál es la letra inicial? La M Muy bien En la M escribimos mar Y una última palabra principito vamos a escribir el nombre de nuestras invitadas el día de hoy Las estrellas Muy bien principito hoy estuvieron la estrella del firmamento y la estrella del mar con nosotros Entonces vamos a ubicar en el tablero de consulta la palabra estrella ¿Cuál es la letra inicial? La E Muy bien principito Entonces en la E escribimos estrella Bueno chicos hemos llegado al final de nuestra linda clase pero vamos a mantener grabado en el corazón la importancia de cuidar y amar nuestro planeta Es nuestro mayor tesoro y muy atentos porque voy a decir el acertijo para la siguiente clase Con mis hojas bien unidas no se las lleva el viento No soy sombra ni cobijo pero enseño y entretengo muy bien esto ha sido todo por hoy un abrazo enorme nos vemos la siguiente clase bye bye ¡Gracias!